¡Suscríbete al canal! ¡Extasis Radio TV! ¡Todo Deportes! ¡Espectáculos TV! Y lo de hoy es ¡Extasis Radio! ¡O hay otra! Estás escuchando a la Chica Yeye. Ya estamos de vuelta mi gente bonita. Y no quiero que estén apachurrados. Ya sé que están cansados y con muchos problemas en la cabeza. Pero quitémonos esa mala vibra mi gente bonita. Y disfrutemos el momento. No esperes a tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la hermosa vida para disfrutar de todo mi gente bonita. Disfrutemos y veamos que somos muy bendecidos. De verdad, veamos a nuestro exterior y nos daremos cuenta que somos más millonarios de lo que pensábamos. Bien mi gente bonita. Ahora los dejo con... Con, con, con. Los Genuinos desde Oriental Puebla. Con su tema Limosnero de Cariño. ¿Cuál adiós de Grupo Soñadores? Cumbia de Nelly López desde Tlaxcala, Tlaxcala. Rosas Rojas de Grupo Arrasador. ¡Ya volvemos! Y pensar que un día yo tuve aquí, lo más bello de mi vida. Pobre tonto no pensé, que de amarme se cansaría. Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan sordo no escuché, decir cuánto me quería, no esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima, no la supe valorar. Me dio amor a manos llenas, y ahora yo me encuentro solo. Ruego a Dios que aún me quieras. Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño. Vivimos Nero de tu amor, vivimos Nero de cariño. Desde Oriental Puebla, los miluinos. Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño. Limus Nero de tu amor, limus Nero de cariño. Limus Nero de tu amor, limus Nero de cariño. Tras tus pasos B ссылas que para te remembers, un pequeño pequeño rascón. огú y llorando como un niño. Limus Nero de cariño. Tu confianza. Habcerle primero, Dodi centro, 35 конheritores, Gastos pasos en el año youtube. Piñejo. Grupo Soñadores Cumbia de Betty López 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 Feliz Que con estas Rosas rojas Que he venido a Confesarte Que de ti me he enamorado Siento que en mi pecho Estalla Siempre te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas Rosas rojas Con ellas vengo A ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si me llegas a quererme Como yo te estoy Queriendo ser el hombre Más feliz Hey, hey Clínica Mi Familia Z-Baby Está bajo la supervisión De un grupo de médicos Con más de 30 años De experiencia El director médico De la clínica Y este proyecto Ha sido seleccionado Entre los mejores médicos En Atlanta Por nueve años consecutivos Ofrecemos el seguimiento Con médicos Si sale positivo Nadie más Ofrece este seguimiento Doctores aprobados Por la Cámara Ejecutiva De Medicina Doctores con privilegios En los hospitales Con el precio Más económico En Atlanta Estamos para servir Orientar Y apoyar A nuestra comunidad Estás escuchando Y sale de parte De su hijo David Delgado Ahí va el saludote Y un besote Gracias por sintonizar Gracias por escuchar A la chica Eje Ahora los dejo Con Te necesito De Los poderosos De la cumbia De Carlos Colombo Dime ya De Kim Bay Y tú vas a volar Del Rubén y su combo Ya volvemos Carlos Colombo Los poderosos Hay dolor Como dueles Te necesito Más de lo que te imaginas Sufro Porque no te puedo ver No es cierto Dicen que yo te engañaba Te quiero Vente lo demostraré Sé que tú también sufres Porque sé que me quieres No hagas caso a la gente Yo no haría algo que te dañe Dice lo que te dije Que feliz te pusiste Y aún soy tu corazón Es el sueño Que quiero cumplirte Si supieras mi amor Tanto extraño Y te lo dice